Bueno, estamos muy complacidos de haber podido sostener este evento durante 10 ediciones y está previsto para que comience el viernes 30 de agosto. ¿Cuál va a ser el lugar o cuál es el lugar elegido para este evento? Lo vamos a hacer este año en el Salón Parroquial, dado que es un espacio más grande y como lo hacemos en el marco del Centenario de Puerto Rico, merece también que tenga más lugar, más expositores y más posibilidades de actividades. Son 10 años, ya hay cuestiones que se mantienen y seguramente algunas innovaciones también que se van a poder ver en esta nueva edición. Todos los años tratamos de innovar, de hacer algo diferente. Si bien hay un patrón básico de la feria, lo que siempre va a estar presente son los libros, los autores de libros y las diferentes ofertas justamente de material bibliográfico, de librerías, editoriales. Lo que va cambiando son las actividades. Este año vamos a centrarnos un poquito en las actividades de los niños que van a estar a cargo de la señora Verónica Salguero. Va a haber un espacio diseñado desde la arquitectura particular para los niños, así que los padres cuando quieran recorrer la feria van a poder dejar a sus niños en ese espacio y allí hay una nutrida oferta de juegos instructivos, educativos, formativos. Es una tarea que demanda mucho tiempo, mucha logística. ¿Quiénes más acompañan a ustedes en esta tarea? Bueno, este año tenemos la compañía como, digamos, en sociedad con la Municipalidad de Puerto Rico y la revista Somos Puerto Rico. Así que estamos también muy contentos con eso porque recibimos un amplio apoyo desde la logística, también un apoyo monetario del Consejo Deliberante, así que están dadas las condiciones para que esta feria sea todo un éxito. ¿Qué día comienza para recordar esta feria y a partir de qué hora va a haber un acto inaugural? Sí, el viernes 30 está programado presentación de escritores, pero a las 19 horas el acto oficial que lo pretendemos hacer, no muy protocolar porque queremos que sea un tanto más familiar en este caso. Así que habrá lo que tiene que ver con la parte de presentación de la feria, presentación de autoridades, algunas palabras alusivas, y luego de inmediato continúan las presentaciones de libros, eso el viernes 30. El sábado 31, como dije antes, desde las 18 horas también, presentación de escritores, y el domingo lo mismo, solo que como es el día del cierre, quiero mencionar e invitar a la gente de Puerto Rico y de los lugares cercanos que puedan estar presentes en un paseo familiar, diría yo, porque es domingo, a las 21 horas se presenta el teatro comunitario que tenemos ahora nuevamente en la ciudad de Puerto Rico. Quiero mencionar en forma muy especial que es un anticipo lo que van a ofrecer de la obra mayor que se está preparando para festejar el aniversario de la ciudad.